La guerra entre diferentes religiones por colocarse han ocasionado un serio problema entre la fe, la legalidad y la dignidad humana donde sobresale la crítica situación social por la que se atraviesa a falta de una educación y cultura que se traduce en manipuleo fuera de una verdadera espiritualidad. Tal fue el caso en días anteriores de una capilla que había sido levantada por vecinos en apoyo de la iglesia católica pero fue derribada bajo el argumento de que no tenía permisos. Los vecinos están enojados porque le quitaron ahí la capilla. Sí, lo que pasa es que ese lugar como bien sabemos es un área de equipamiento, no puede haber ningún tipo de capilla o templo o algo así y aparte esa es una propiedad del ayuntamiento, es una invasión, es ilegal lo que está ahí. Está bien que se respete la ley y todo eso, pero a mí me llama la atención por qué ustedes lo desmantelaron. Porque así nos lo dijo el síndico que lo hiciéramos. El síndico municipal es el tercero que la bajaran. Así es, así es. Bueno, ¿y no creen que debía haber sido la autoridad el que hubiera hecho eso? Sí, así es, así es. Sí, todo está documentado ahí realmente. Yo soy católica, pero no estoy, no es, yo han visto lo que hemos hecho en Tajamar y en Tajamar también tenemos una iglesia que no vamos a permitir que se haga, no es algo nuevo, ¿sí? No nos molesta la religión, nos molesta el procedimiento, porque ir pisando los derechos de terceros, hacer lo que la prelatura quiera en base a que aquí no les demostraron al comité que llevó lo legal documentación que los haga propietarios de esa área. Llamó la atención que otro grupo de vecinos haya sido la que participó en la demolición de la estructura, que por supuesto con sentimiento de las autoridades fue que tomaron la iniciativa. Este lugar, si lo ven ustedes limpiecito, tiene plantas, tiene todo, es a manos de los niños, o sea, los domingos venía el padre a oficiar la misa, la señora inconforme venía a ofender al padre, venía a decirle cosas, entonces el padre optó, ustedes saben que una persona de una iglesia no se va a poner al tú por tú con una persona ignorante como es ella, agarró al padre, optó por decir, no, mejor vamos a dejar que se arreglen las cosas y luego... El mismo obispo de la prelatura Cancún Chetumal fue al ayuntamiento para conocer el hecho del por qué habrían dado permiso a la población para que derribaran la capilla, al tiempo de señalar que el mismo gobierno en áreas de equipamiento pueden instalarse iglesias, aunque llama más la atención la acción. Me da mucha tristeza, mucha pena, porque los informes que tengo yo desde hace meses es que un grupo, no sé si dos o tres gentes que se oponen a esa capilla, pues hacían mucho bullying, insultaban, gritaban, interrumpían el acto de culto. Lo que sí es un hecho es que se deben de definir espacios donde puedan convivir sanamente los vecinos, en el que haya el consenso y no ese tipo de pugnas, que lo único que generan es acrecentar las divergencias que pueden salirse de control. Yo soy católica, pero Dios no vino a pedir que se hagan construcciones de materiales. La iglesia la tenemos cada quien en su corazón, respetando a nuestros hermanos. Y como lo dice mi compañero, lo dijo hace rato, aquí no respetan el noveno mandamiento, que es no robar. Y ellos están robando un área que nos compete a todos. Ese parque se va a rehabilitar gracias al Comité Directivo Municipal de Movimiento Social en Pro de los Derechos del Pueblo y al trabajo del comité que representamos, que se le está pidiendo al ayuntamiento que se equipe este parque como parque. Y estamos haciendo el trabajo de las autoridades. ¿Por qué vamos a ponernos nosotros a invadir parques? Hay terrenos de equipamiento donde se puede tener una escuela, una biblioteca, un hospital, un mercado o una iglesia. Con imágenes de Giovanni Tamayo, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.